¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? Como locos. En Twitter se volvieron locos. Nada más con los Twitter que publicaron, está para que le metan 30 años de cárcel a toditos ellos. Ya eso es tarea de ustedes, no es tarea mía. Hacer justicia en los próximos días será tarea de la constituyente. Y eliminar las inmunidades parlamentarias que generan impunidad. Acabar con la inmunidad parlamentaria que se genera por un delito cometido, en flagrancia. ¿Verdad? Como bien lo explicaron ayer en el programa del señor constituyente Mario Silva Naguará.